Muy buenas noches, esto es En Público, Periodismo a Profundidad. Yo soy Paola Ledesma y estoy agradecida de que ustedes formen parte de otra entrega más de este programa que hacemos con todo el amor del mundo para ustedes. Esto es Cananga Televisión. Señores enfrentados, están la fiscal del distrito Rosalba Ramos y el inspector general del Ministerio Público, el procurador adjunto Juan Medina. La funcionaria asegura que este la acorrala la cosa moral y laboralmente, mientras el segundo, el procurador adjunto, dice que esta no ha sido totalmente honesta a los medios de comunicación, sino más bien que él la está investigando por supuesto mal manejo al caso del presunto narcotraficante César Emilio Peralta, además de supuestas irregularidades en el proceso de compras y contrataciones de la Fiscalía. ¿Pero quién es la fiscal Rosalba Ramos y quién es el procurador adjunto Juan Medina? ¿Por qué son los enfrentamientos entre ambos? ¿Es cierto que hay una investigación y que esta lo que busca es evadir este proceso buscando excusas? ¿O es por venganza o persecución política? La magistrada nos abrió las puertas de su despacho y ante las cámaras de En Público contó todo, todo. Les invito a ver el siguiente trabajo. ¿Quién es Rosalba Ramos y quién es Juan Medina? Quince años tiene la fiscal Rosalba Ramos en el tren del Ministerio Público. Fue la primera en su promoción en ser ascendida de fiscalizadora a procuradora fiscal en el 2005 con tan solo 23 años. Asegura que lleva con orgullo el desempeñar una carrera totalmente libre de señalamientos. Nunca he tenido ningún problema y ahora se me quiere indilgar uno sin ningún elemento de prueba, sin ni siquiera darme un papelito, sin ni siquiera enterándome a través de la prensa. La verdad es que yo no quisiera pensar. Si pudiera definirnos en una palabra, cuál es o qué tan grande es lo que usted ha estado viviendo en los últimos meses, ¿con qué palabra lo definiría? Bueno, retroceso. Porque estoy viviendo el retroceso de mi institución, viendo que cosas que ya no sucedían hacía demasiado tiempo han comenzado a repetirse, cosas que se entendían superadas. Si te hablo en el ámbito personal, hay días que me siento cansada. Porque luchar, nadar contra la corriente, cuando se supone que todos vamos encaminados hacia el mismo camino, resulta un poco difícil. Pero yo estoy firme, me siento tranquila, Dios me ha dado una serenidad con la cual yo no contaba. Y a veces te llega la madurez y te das cuenta es cuando estás en medio de una circunstancia como esta. Y en definitiva, yo estoy firme y esperando lo que va a decidir la institución al respecto de todo esto que ha acontecido. La funcionaria narra que actualmente vive una situación sumamente difícil de acoso moral y laboral, que ha tenido manifestaciones tanto al interno como externo del Ministerio Público, producida por una persona con nombres y apellidos. ¿Qué le hacen? ¿Qué le dicen? ¿La llaman? ¿Le limitan su función? ¿Qué es lo que han hecho con usted durante este periodo? El acoso laboral y moral a veces pasa imperceptible. Imperceptible para tú definirlo a una persona que está ajeno a esa realidad. Pero los medios no han estado ajenos a esa realidad. Mis compañeros no han estado ajenos a esa realidad. Y es ahora que tiene nombre, apellido y que ha tenido manifestaciones tanto a lo interno como a lo externo de la institución. Y ese nombre es Juan Medina. Y digo que tiene esas manifestaciones a lo interno porque me cita, me hace entender que me está investigando de oficio por algo insignificante. Y luego esas manifestaciones se hacen a lo externo porque cuando hago de conocimiento de la procuradora la situación, el discurso cambia. Eso es una prueba más del acoso moral y laboral al cual se me quiere someter. Porque es una forma de descalificarme, de decirme es mentira. ¿Usted ha mentido, como dice la comunicación, que de manera aviesa ha dicho que se está investigando por otra cosa? Cuando él y yo sabemos y las personas que estuvimos en esa reunión sabemos lo que él estaba investigando y de lo que él me informó. Ahí no solamente estaba él, ahí estaba la magistrada Laura Vargas, ahí estaba el magistrado Manuel Fermín. El magistrado Manuel Fermín también tuvo una reunión con el magistrado Juan Medina. Y en esa reunión participaron la magistrada Jenny Berenice y el magistrado Wilson Camacho. Y hablaron de la situación que yo describo en la comunicación que le escribo a la procuradora. O sea que la investigación no es por el caso de César Emilio Pérez. No, esa es una nueva en la cual se entera tanto el país como quien les habla. Y es por lo cual intimé mediante acto de algo así en el día de ayer al magistrado para que me presente las pruebas. ¿Quiere decir que él ni siquiera le había notificado la investigación o supuesta investigación? Nada, nada por escrito. Incluso cuando estuve en su oficina que le pedí por escrito de qué estaba haciendo la investigación de oficio. Me dijo que no me daría nada. Y le pedí una hoja y con lapicero él me dictó. Y en la segunda ocasión donde estuvimos en su oficina con Manuel Fermín, él le dijo a Manuel Fermín, pero yo le dicté cinco veces. Pero en esas cinco veces que el magistrado Juan Medina me dictó, cinco veces él dice que me dictó todo lo que yo... Lo del ley requirió. Lo que pongo de conocimiento en la carta. Pero parece como que a él se le olvidó los datos que luego publica en la prensa. La magistrada se refiere a esta comunicación de Juan Medina, que envió a los medios de comunicación. Este es el inspector general del Ministerio Público y tiene la tarea de vigilar e investigar a los fiscales para procurar que estén desempeñando sus funciones basadas en la ética y los lineamientos que dicta el Ministerio Público. De encontrar irregularidades, abre una investigación disciplinaria que tiene casi el mismo rigor de una investigación como los casos ordinarios que trabajan los fiscales. El debido proceso también debe primar, pero la funcionaria asegura que es el mismo inspector quien viola este principio. El que le quiere hacer daño al caso César, el abusador, un caso de narcotráfico tan importante que tiene una acusación de 795 páginas, que tiene miles de pruebas, que tiene 43 imputados entre personas físicas y jurídicas, habría que ver, porque, como bien dicen, ¿y si el magistrado fuera el que estuviera en mi condición, el que fuera el investigado, ¿qué tuviéramos que decir del magistrado Juan Medina? Esta pregunta la fiscal del distrito la deja sabiamente en el aire, como una tarea obligada a quien investiga periodísticamente el hecho. Pues preguntamos, ¿qué quiso decir esta con este detalle de qué habría que decir de Juan Medina? Solo enfiló sus cañones de manera indirecta y al volver les decimos que respondió Rosalba Ramos. ¡Gracias!